Hoy desde lejos te estoy clamando Me siento triste mi tatuña Como pudiera estar a tu lado Besar tus labios con suelorar Ya ves mi vida como yo pienso De día y de noche se en la vida Como ya quiero tus muramentos Que me hagan en Panamboasar Dame borrocha con mi cariño No hay más que bella con suelar Ando solito ya peregrino A que beñón te se lo encontrará Música Es tan preciosa aquella rosa Debe morrocha en Anderasa Y el que parece cual mariposa Te bote perisa y te reyañar Hay clavelina que tan divina Rosa, mosqueta y bota bué Como tus ojos que iluminan No hay morrocha se bote Dame borrocha con mi cariño Tima que bella continúa Ando solito ya peregrino A que beñón te se lo encontrará Dame borrocha con mi cariño Tima que bella continúa Ando solito ya peregrino A que beñón te se lo encontrará Música Música Música